¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos con Reina, niña, que estaba su padre, era mercader, si no fuera de memoria. Y claro, los demás mercaderes le traicionan al padre, le dicen, tu madre va a la niña y el padre no quería y le acaban matando al padre. Y es cuando llegan los... No, eso no me acuerdo, no, 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 se querían llevar a la niña, no tenían nada y se querían llevar a la niña. Acaban matando al padre y claro, los elves llegan tarde y los acaban echando a los otros. ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento hubo un grupo de guerreros que adopta a Reina y le enseñan todo, de todo hasta los 10 años o 11 años, que recordar. Después le encomiendan una misión con los mercaderes para protegerlos. Y para que no les roben nada, el mercader les dice que se lleven a la niña. Y todos defendiéndola, claro, me han dejado sus armas porque se me han dicho que no sacaran las armas. Que eran más en mayoría. ¿Y qué pasó? Hasta después... Los dos hombres, perdón, los dos hombres que estaban en su grupo y la mujer que estaba ahí, que la cuidaba a Reina, está haciendo un escudo de fuego para protegerla hasta que la acaban matando. Muere y Reina pues ya se rompe todo. Toda la familia que tenía se acaba rompiendo. Se queda sola y como que pierde la... Bueno, no pierde la consciencia, sino como que pierde la mente, de repente. Está en blanco hasta que de repente empieza a enfurecer y explota. Y quema al que vendió a su grupo, bueno, a su familia, a su segunda familia, y al bandido. Los quemó los dos y al resto. Y después llegó la policía. Pero bueno, fue triste, ¿eh? Me encantó. ¡Eh! ¡Super Serias! ¡Uh! Super Serias, eh... Miles y... Y Polina, pero... Pero Mavi se pone... Como estáis viendo esta carta. ¡Suscríbete a la mochonera! Después nos empiezan contándonos las historias de... De Polina, que también viene siendo un poco triste en que su padre acaba muriendo y que su secretario... Y bueno, no, que aparece un asesino. O sea, han tenido una vida normal con su hermano y su madre y su padre. Lo que pasa es que un día apareció en la casa de ellos un asesino y mató a su padre. Y es que pasó que después, al tiempo, llegó el secretario del padre que dice que todo el dinero le pertenecía a él y después se lo dio a otro. Bueno, que en fin, que al final el secretario se acaba casando con la mujer de ella que dice su padre del pasado. En fin, una rabia que no se puede soportar y que dice que después de eso me vengaré de tu padre. Sé que han sido ellos, me vengaré. Y después le dice Polina a su madre, no hace falta. Y es cuando Polina cambia. ¿Por qué? Porque pone la cara de terror. Dice, yo me vengaré por él. En plan de... Después, Reina, Polina y May le hacen el chiii a May para que cuente su pasado. Y es cuando su pasado de que ella era la única mujer de sus cuatro hermanos. Que básicamente no le dijo a ella que quería ser guerrera, pero no le dejaban. Y en fin, se escapó. Fue un tipo de Arnes, ¿vale? Y después fue lo mismo con May. Le dicen lo mismo. Nos cuenta la historia de que fue invocada. De que... Bueno, de que renació, ¿no? Desde que murió. Con toda la historia de que murió. Y renació. Pues nos cuenta que despertó. Tenía dos tías. Bueno, su padre se había... Su madre se había muerto. Se había... Su padre se había casado con otra mujer. Y bueno, que después que decidió. Y eso es que si no iba a ser el tipo cieniciente de la historia, ¿vale? Se fue a la escuela. Se conoció con tres amigas. Que supuestamente pensaba que era... Que era rica. Pero no, era pobre. Como esta es la situación. Pero bueno, mira, que ha sido amigas. Y pues nada. Así se quedó. Que ha sido amigas. Y después ya volvió al instituto aquí. En el que está en agua. Y ya. Lo que más historia de la matura ha sido de ellas dos. También conocía, por cierto, como conocía al gatito ese que le sigue, que se lo ve ella. Lo tuvo que fabricar ella misma, en plan, con su imaginación. Porque si no, sería de otra forma. En fin. La sinopsis del capítulo 6 es. Dijiste que ya no irás al bosque. Votos rojos que solidifican la unidad. Conocer el pasado que tiene cada uno de los amigos. La solicitud de escolta también se logró con éxito. Y disfruté un descanso por un tiempo. Las malas noticias que se asaltaban allí. Y despiertan nuevamente las llamas de arde de la decoración de la reina. ¿Cómo enfrentar a Vail? La primera crisis que enfrentaba el compromiso rojo. ¿Está probado? Bueno. Vamos a ver las imágenes. Espero que se puedan ver. No, no se pueden ver porque son hijos de... Vale, vamos a ver las listas imágenes. Ok, vamos a verlo poco a poco. Se probará el vínculo del juramento rojo. Ha sido esa cara y me ha muerto, ¿vale? Podría ser guapo y todo lo que quieras. Pero cuando se pone seria se cabrea a miedo. En fin, bueno. Aquí estamos viendo a Mike llorando. Lutando y llorando por algo. No lo sé. A lo mejor ya por lo que ha dicho de reina. Aquí llegan a la ciudad con los mercaderes. Ya por fin. Mavis y Paulina sean felices. Reina y... 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 Pues plan de... ¿Eh? Nico. Nico. Es recorradable. Es Nico, ¿vale? Es Nico. En fin, el abuelito, no sé si era su hija o no sé, o su nieta. Yo lo sé. Es muy feliz. Pero por cierto, el chico a mi esto fue triste. Es para eso digo. El chico fue triste. Y después no sé qué está haciendo Mike. Como la pose en plan a lo... ¡Yay! Están flipando a las tres. Están flipando a las tres. Están flipando a él. No era esta imagen, ¿verdad? No, pues no era esta imagen. Vale, aquí estamos viendo aquí... Paulina. Que se está cabreando. Y que las tres están hablando de... ¡Ay! ¡Qué... 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 De qué... ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! A saber qué le ha pasado. Luego aquí vemos a la niña que está llorando. Y que Reina, pues, se está abrazando... Que recordad que también estaba hace un momento con el señor ese. Con el abuelo. A ver, creo que no sé qué habrá pasado. Espero que no hayan votado al abuelo. Si no, joder. Pues Reina está volviendo a tener sus aspectos del pasado. Que por cierto, le preguntó a sus amigas que si... Ella... Que ella lo haría. Que ella sí mataría a los bandidos. Pero claro. Después le dice a Mavis que... Una cosa es que lo que tú pienses... Pero que no apliques esa terminología al resto del grupo. Porque nosotros no queremos... Lo que vamos a hacer. Y después Polina dice que sabemos que algún día... Al ser cazadoras... Tendremos que matar a la persona. Eso lo sabemos. Pero... Creo que aún no es el momento. Dice ella. Pero lo que vemos aquí... Pues que Reina está a punto de estallar. No, lo siguiente. Con lo que... ¡Uh, uh, uh! Espérame, pues nada más. ¿Vale? 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 ¡Gracias!